Para que quede, dejo de compartir contenido, Alfonso, y ya te cedo a ti la palabra. Muy bien. Vamos a ver si lo vemos. Lo veis todos, ¿verdad? La presentación. Sí, Alfonso, se ve muy bien. Gracias. Muy bien. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Agradecer a la CEDE Valenciana de Familia y Comunitaria la invitación. La verdad es que, bueno, yo creo que es un ciclo de conferencia súper interesante y, hombre, una parte de patología cardiovascular siempre tiene que haber. Y agradecer a MSD, la verdad, que todo su apoyo incondicional, logístico en este programa de formación. Y a mis compañeros de sesión, que nos estábamos hablando antes, ¿no? La verdad es que los resis da gusto trabajar con ellos, la puntualidad y pulcritud en mandar absolutamente todo y en hacerlo. O sea, que nada, perfecto. Realmente la sesión, un poco lo que tenemos que contar Jorge y yo, pues es diabetes y otras patologías cardiovasculares. Entonces, pues mira, quizás casi más lógico que empiece yo, ¿no? Porque voy a dar un poco prisma general de lo que es la patología cardiovascular. Y Jorge ya se va a centrar más en lo que ha supuesto la diabetes en este mundo del COVID, ¿no? Y claro, esta gráfica la hemos visto todos. Bueno, hemos pasado esta primera fase, o Dios quiera que la hayamos pasado. Pero esta segunda, alguien que hizo el gráfico, bueno, con benevolencia la puso como algo bajito, ¿no? Algo de menos altura. Pero seguramente todo ese paciente no COVID crónico descompensado o que fue agudo en su día y no acudió, pues poco a poco nos está llegando a las consultas, con, bueno, pues con una menor disponibilidad, menos agendas, menos accesibilidad y resulta realmente complicado. Y principalmente, ¿no? En una patología tan crónica, tan prevalente como es la cardiovascular, ¿no? Y diréis, bueno, pero esto del COVID a los cardiólogos tampoco os habéis enterado mucho, ¿no? Vosotros vivís ahí con vuestro electro, vuestra eco, tal y cual. Bueno, yo creo que como a todos, ¿no? Nos ha tocado y nos ha cambiado. Y os he puesto una captura de pantalla, ¿no? De, bueno, pues la página principal, ¿no? Los banners de la página web, digamos, de referencia en habla hispana, que es la Sociedad Española de Cardiología. Y bueno, fijaros, COVID, COVID, registro de hemodinámica y COVID, curso COVID, especial COVID, todo COVID, todo es COVID. Entonces, claro, los cardiólogos de bichos, por decirlo así, no sabíamos nada. Hago un poquito de endocarditis, pero poco más, y de repente, pues aparece el SARS, ¿no? Y es que es verdad que la patología de la COVID, ¿no? Pues está muy asociado con problemas cardiovasculares, ¿no? Fijaros, principalmente, ¿con qué se va a asociar esto? Con el tema de arritmias, con el tema de miocarditis, síndromes coronarios agudos, todo el poder trombogénico que tiene, ¿no? A nivel de trombogénica profunda, a nivel de embolia pulmonar. Y, por supuesto, con complicaciones mayores y principales que acaban desencadenando normalmente en un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿no? A ver si quito esto ahora. Vale. Antes de empezar con, digamos, las patologías, aunque yo creo que esto ya todos lo tenemos muy claro, realmente todo esto del COVID empezó con el famoso problema de la relación con los ciegos y los aragos, y que si el IECA y el aragos aumentaba el riesgo de infección o que la infección fuese más grave. Y al final esto es un problema un poco de concepto, porque, bueno, el IECA lo que hace es inhibir la ACE, ¿no? Esto, digamos, tiene un efecto beneficioso al fragmentarse, pero el COVID, digamos, o no, más que el COVID, el SARS-2, digamos, la puerta de entrada, la llave que abre la puerta a las células es otra molécula que también se hace, pero que es la ACE2 y que no tiene nada que ver. Incluso la ACE2, digamos, tiene un efecto beneficioso en cuanto a reducción de la fibrosis y reducción de la inflamación, ¿no? Evidentemente, cuanto más abro esa puerta con la llave, bueno, pues, digamos, más severa va a ser la infección y sobre todo a nivel respiratorio, todo el tema del estrés, etcétera, etcétera, que hemos visto en los pacientes en la UCI, ahí hay una relación. Pero el IECA, digamos, no toca a ese receptor, ¿no? Estaba la hipótesis, ¿eh? Bueno, claro, es que el IECA total inhibe la ACE, pues seguro que también inhibe la ACE2 y el aumentar el número de receptores, pues hace que haya más empleo. Y esto es, digamos, en humanos rotundamente no ocurre. ¿Todo esto de dónde viene? Bueno, pues un estudio muy pequeñito de hace 15 años, publicado en Circulation, en el 2005, en ratones, donde los arados y los IECA aumentaban ese famoso angiotensin-covertin-entima-2, ¿no? El ACE2 famoso. Pero esto es un modelo murino que no se ha replicado en humanos. Por tanto, no hay ninguna evidencia y todas las sociedades científicas lo reiteran, que no tenemos que quitar el IECA o no tenemos que quitar el arados en un paciente porque haya más riesgo de infección. Y esto, podemos tener todas las dudas últimamente con los New England, pero, bueno, este estudio, que parece bastante serio, con más de 12.000 pacientes en los que se analizan los factores de severidad de la infección y los IECAs y los arados no muestran ningún factor de riesgo para tener una infección más severa que en un paciente sin estos fármacos. Y ya nos vamos a centrar un poco en las dos grandes reinas, ¿no? Por decirlo así, de la cardiología, que es la cardiopatía isquémica y la infección de cariaca. Cómo la infección nos ha cambiado el manejo durante el ingreso y, sobre todo, a posteriori. Si empezamos por la primera, por la cardiopatía isquémica, bueno, nos ha cambiado completamente, ¿no? En las malas semanas de la pandemia y quizás, bueno, en la comunidad valenciana hemos sido de los más agraciados en este sentido, que ha habido presión, pero ni mucho menos el drama de otras áreas, pero en otros muchos sitios esto sí que ha ocurrido, que el código de infarto, por decirlo así, al poder hacer una ansioplastia urgente a un paciente con un infarto con llevación del ST, pues por esa redistribución de los recursos sanitarios se vio muy impedido. Y hemos vuelto a hacer algo que hacía yo cuando era residente, que aumentaba siglas mayor, pero tampoco mucho, que era la fibrinolisis, ¿no? Sabemos que es un tratamiento subóptimo en estas situaciones. Pero, por otra parte, lo que también se ha visto y lo tenéis aquí a la derecha de la pantalla y se ha replicado en todos los países, Italia, Estados Unidos, Inglaterra, donde queráis, es que los infartos se han reducido casi a la mitad. Un 40-45% menos de infartos durante las semanas duras de la infección por COVID, ¿no? De la pandemia. Esto seguramente, pues hay un componente de miedo importante, ¿no? Y de no querer acudir al hospital. Y, bueno, de hecho, se han hecho mucha campaña por parte de la Fundación Española del Coatón diciendo que, oye, el paciente cuando tenga dolor torácico o datos pueda tener un ictus, que, bueno, que estamos ahí para atenderlos, ¿no? Incluso un decálogo por parte de la Fundación Española del Coatón de, bueno, pues de las cosas básicas que un paciente con sospecha clínica o que ha tenido un infarto tenía que hacer, ¿no? El continuar la medicación, el intentar hacer ejercicio en casa, el evitar, bueno, pues situaciones de contacto o de riesgo con el tema de la infección, ¿no? Pero tiene que haber algo más, porque, hombre, el miedo es libre, ¿no?, por decirlo así, pero no justifica todo esto. Y la verdad es que esto yo creo que, bueno, pues en unos meses veremos alguna publicación al respecto. Y seguramente el tema de la contaminación ambiental juega un papel claro, ¿no? Sabéis que todas las partículas pequeñas contaminantes, bueno, pues son fundamentales a la hora de la inflamación. La inflamación, al final, no es más que aterosclerosis, que al final esa placa se rompe y el paciente tiene un síndromo en el guto, ¿no? Y seguramente esa reducción drástica que ha habido en todos los sitios, bueno, pueda deberse también en parte a esto, ¿no? ¿Qué ocurre o qué es lo que nos cambió cuando el paciente ya, bueno, era de los pocos, por decirlo así, que venían al hospital con un síndrome coronario burro? Bueno, pues principalmente aquí ha cambiado poca cosa, pero sí que es verdad que si era un paciente con un SCA y que además tiene infección por COVID y lo tenemos que tratar, ojo con el tema de las interacciones, ¿no? Que es muy importante, sobre todo con el tema del opinavir, ¿no? Que es, bueno, de los fármacos más utilizados. Básicamente sabéis que a todos les ponemos doble antiagregación y, bueno, aquí sí que estaba limitado a utilizar Prasugred porque los dos más habituales, si son Clopi y Tica, pues tenían un cierto grado de interacción. Y lo otro que ha pasado, que es verdad que seguramente es más dramático a medio o largo plazo, es que, claro, todos los programas de prevención secundaria y concretamente lo que es la rehabilitación cardíaca, pues se vino abajo, ¿no? Una rehabilitación cardíaca, al final, esto es la foto del gimnasio que tenemos nosotros en el hospital de Edenia, ¿no? Bueno, claro, había otras tintas más, bicicletas, etcétera, etcétera. Nos vamos a meter a pacientes en una habitación, todos juntos, de reporte. Y, bueno, pues durante esas semanas malas, el gimnasio se ha convertido en un hospital de día para tratar de compensaciones de insuficiencia cardíaca, ¿no? Es decir, que ese paciente que ha tenido un síndrome de coronario agudo, que sabemos que la rehabilitación cardíaca disminuye reingresos, disminuye la mortalidad a medio plazo, pues ese beneficio lo hemos tenido que limitar por razones obvias, ¿no? Con todo y con esto, yo creo que como en todos los sectores de la vida, ¿no? Pues nos hemos intentado un poco reinventar todos, ¿no? Bueno, pues recomendaciones basadas un poco en la experiencia de, bueno, ¿cómo podemos volver a reiniciar esta rehabilitación cardíaca? Y yo creo que la mayor parte de los cientos ya se ha empezado. O, por ejemplo, esto que os invito a que lo veáis, que está muy bien para pacientes, que se llama Aula Abierta de Rehabilitación Cardíaca, que es, pues eso, un aula con más de 20 vídeos breves sobre toda la información en prevención secundaria que tiene que tener cualquier paciente, desde que conozca su patología, desde que sepa que es un estén, desde cómo tiene que tomar la medicación, el tema de manejar los factores de riesgo, disfunción sexual, paciente experto, mil cosas, ¿no? Por gente, digamos, que está en esto de manera diaria, ¿no? El paciente se registra y puede irlo viendo. Por decirlo así, es como una rehabilitación cardíaca virtual. Y, vamos, en menos de una semana, cuando empezamos la semana pasada, pues hay más de mil pacientes inscritos en esto, ¿no? Y creo que es un éxito. Y, claro, en estos pacientes que han tenido un evento coronario, pues lo que ya sabemos siempre, es decir, el control de los factores de riesgo debería ser igual de bueno, igual de exquisito, antes del COVID que después del COVID. Y yo creo que aquí atención primaria tiene un papel clave y difícil, por otra parte, porque es verdad que veis menos presencialmente a los pacientes y el controlar, sobre todo a un paciente crónico, pues va a ser más complicado, ¿no? Fijaros datos del 2019, un poco de lo que representan los factores de riesgo en cuanto a mortalidad global. Siete millones y medio de personas de hipertensión, seis millones el tabaquismo, tres millones la obesidad, otros casi dos millones y medio, tres el colesterol, ¿no? Es decir, son unos números auténticamente abrumadores, mucho peor que los del COVID, ¿no? Y que, bueno, dada la situación, se han dejado un poco de lado. ¿Qué pasa en España? Y esto también son datos relativamente recientes. Bueno, pues al año se mueren en España 125.000 personas, 125.000 personas con enfermedad cardiovascular, siendo uno de cada tres muertos por esta causa en nuestro país, ¿no? Y si hablamos de dinero, pues, bueno, fijaros, ¿eh? Supone más de un 8% del gasto sanitario, ¿no? Los ingresos por hipertensión, por cardiopatía isquémica, lo que es el coste sanitario. Es decir, estamos hablando de una patología enormemente prevalente con una carga familiar y social enorme y, bueno, donde la atención primaria juega un papel clave en el control de esos pacientes, ¿no? Y dentro de los factores de riesgo, bueno, lo que siempre intentamos recalcar y ser súper pesados, factores de riesgo, digamos, relativamente fáciles de controlar, como pueda ser el tema de la disciplina y cómo hemos ido siendo cada vez más rápidos y más agresivos en este control, ¿no? Acordaros los más veteranos de cuando empezamos con la sin bastaría, o con el 4S a cómo estamos ahora, ¿no? Que un paciente de estos que han tenido su infarto, el objetivo es que estén lo más rápido posible en las cifras objetivo, ¿no? Sin tener que esperar. Y es verdad que este es un punto clave, porque aparte, digamos, del nivel de LDL que tenga el paciente, es fundamental el tiempo de exposición que tiene ese factor de riesgo. Esta gráfica, aunque sea un modelo matemático, bueno, te está diciendo un poco el efecto de mantener una cifra continuada de colesterol a lo largo de la vida, ¿no? Y fijaros, por ejemplo, el típico paciente que vemos sin haber tenido un evento que tiene un LDL de 125, decimos, está tan bien, está tan estupendo, bueno, que cuando lleve 20 años con esas cifras, pues el riesgo cardiovascular es importante, ¿no? Mucho más que, por ejemplo, el que tiene un LDL de 80, o ya no digo el que tiene un LDL de 200. Es decir, que independientemente de que haya tenido un evento o no, tenemos que intentar tener a los pacientes en objetivo y no dilatarlo en el tiempo, porque si pasa un año y pasa otro y pasa otro y esto es algo habitual, bueno, pues al final, con suerte, van a acabar en el hospital con un evento, ¿no? Y a día de hoy, en este tablero, ¿no?, pues tenemos múltiples piezas de tratamiento. Lo que usamos habitualmente, que van a ser las estatinas y la combinación, los PCSK9, ¿no?, que sabéis que reducen de una manera muy importante las cifras de colesterol, aunque son de un hospitalario, como Aliro y Evolocumab, y, bueno, futuros tratamientos, ¿no?, como el ácido empedóico, que es vió ahora, o Inclisirán, que también es subcutáneo, que se pinchará, por decirlo así, cada seis meses, y que también, bueno, es un fármaco a medio plazo, ¿no?, pero también con una reducción de cifras de colesterol espectaculares, ¿no? Pero, bueno, en principio, en general, estatinas de timibe y ese segundo escalón que es a día de hoy lo que tenemos. Y decís que los cardiólogos os habéis vuelto trastornados con esto, ¿no?, de las cifras de colesterol. Bueno, yo no digo que no, pero este señor veterano, digamos que es el dios de la cardiología, ¿no?, que es Jenny Brangwa, del libro que todos los cardiólogos tenemos ahí en el escritorio, ¿no?, pues ya en un europeo de hace años decía que el LDL por encima de 50, por encima de 50, literalmente dijo que era tóxico para la especie, ¿no? Bueno, pues años más tarde, las guías han hecho caso a este señor, ¿no? Y sabéis que en septiembre, pues, aparecieron las nuevas guías de dislipenio donde los pacientes son o de muy alto riesgo, o de alto riesgo, o de moderado. El paciente de muy alto riesgo es el paciente con un evento cardiovascular, esto yo creo que todos lo tenemos claro, pero otros muchos pacientes que veis en la consulta y que no han tenido un infarto o un ictus, también es un paciente de muy alto riesgo, principalmente, ¿quién? Pues aquel, por ejemplo, que tiene una placa carotidia, aquel que tiene un tab de coronarias con calcio, o aquel paciente diabético con lesión de órgano diana, retinopatía, neuropatía, etcétera, etcétera, o un diabético con tres factores de riesgo, o un paciente renal con filtrado por debajo de 30. En este grupo de pacientes, el objetivo es el que decía Brantwald, es decir, un LDL por debajo de 55. Han sumado esos 5 a la frase Brantwald, ¿no? Pero quedaros con el LDL de 55. Pero, es más, el grupo gordo que yo creo que veis vosotros en vuestra consulta es el siguiente, ¿no? El de alto riesgo. ¿Y quién es ese paciente? Bueno, pues ese paciente son muchos, los renales confitados entre 30 y 60, habitualísimo que veáis este tipo de pacientes, diabéticos de más de 10 años sin órgano diana, diabéticos sin órgano diana, o, por ejemplo, pacientes con cifras altas de colesterol, de triglicéridos o de tensión arterial, ¿no? Ese paciente del alto riesgo, el objetivo del LDL es de 70. Y en toda Europa, ¿no? Bueno, fijaros un poco las tablas, incluso fijaros que si es un paciente que tiene un segundo evento cardiovasculante, el típico paciente que veáis que tuvo un infarto en el 2018 y que ahora ingresa por un ictus, el objetivo del LDL de este paciente es 40. Y es verdad que son pacientes que, bueno, a nivel hospitalario los podemos ver, pero que al final, el que más confía y el que más ven y el que más contactáis a día de hoy con ellos, vaya a ser vosotros, ¿no? ¿Y cómo podéis hacer esto? ¿Cómo podemos llegar a esto? Bueno, pues un poco con las estrategias que habíamos hablado antes, es decir, tenemos una reducción, llamamos a esto desde la Sociedad Española de Cardiofía, una reducción extrema a los PCSK9, que es verdad que los puede pautar interna, endocrina o cardio, pero estos rojos de reducción elevada, ahí sí que podéis actuar, ¿no? Que es atorva a dosis alta más E-T-I-B o rosu a dosis alta más E-T-I-B. Es verdad que atorva tiene una evidencia en prevención secundaria enorme, rosu en el júpiter en prevención primaria y no tiene una evidencia como tal en la secundaria. ¿Y qué nos dice? No os voy a contar el algoritmo para no mataros, ¿no? Por decirlo así, pero en un escenario crónico lo que te dice es, oye, si yo tengo un paciente de alto o muy alto riesgo, usa una estatina de potencia máxima, es decir, atorva a rosu y si no llega al objetivo, añádele F-T-I-B. Y si con esa combinación sigue, en este caso, que es lo que permite la administración por encima de 100, añádele el PCSK9, ¿no? Y esto, me da igual que el paciente lleve un mes después del síndrome crónico de búho, lleve seis meses o lleve tres años y medio y no lo vea nadie de los días, ¿no? Al final el riesgo sigue estando a lo largo del tiempo. Y la otra reina, ¿no?, de la cardiología, por decirlo así, es la insuficiencia cardíaca. Aquí podríamos hacer también un monográfico, pero voy a intentar ser lo más breve posible. Como hemos dicho, con la cardiopatía isquémica, el problema principal ha sido la entrada, que no había pacientes, el manejo a nivel hospitalario no ha cambiado mucho y sí que el problema de la prevención secundaria está ahí y yo creo que tenéis que tomar un papel protagonista, en la insuficiencia cardíaca quizás sea algo diferente. Primero, porque sí que han venido pacientes con insuficiencia cardíaca y esto es un problema, porque, claro, el típico paciente que te viene con disney y fiebre, ausencias, dices, ¿esto qué es? ¿Una insuficiencia cardíaca? ¿O es una infección por COVID? Que además, bueno, por la disnea, por el COVID, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces es difícil y tienes datos muy indirectos. Primero, la analítica, es decir, cuando veías una linfopenia importante, pues muchas veces te ibas a pensar que era el COVID, ¿no? Una PCR muy alta, normalmente es raro de una insuficiencia cardíaca, se eleve mucho la PCR, sabéis el tema del DIMEROD, que también eleva mucho en la infección por SARS, y el NT-ProBNP, pues que principalmente eleva más en la insuficiencia cardíaca. Una prueba que ayuda bastante es el TAC. El TAC nos permite diferenciar bastante bien el patrón este de vídeo deslustrado, un poco según la distribución. Sabéis que la insuficiencia cardíaca es más central y, bueno, el COVID normalmente era mucho más periferio. Esto, sobre todo a los radiólogos, les ayuda mucho y, por supuesto, el poder hacer un ecocardio a los pacientes. Pero, bueno, no siempre hay una disponibilidad en urgencias para poder hacer esto, ¿no? La insuficiencia cardíaca aumenta, el riesgo de un paciente con infección por SARS. Rotundamente, sí. La insuficiencia cardíaca aumenta el riesgo, igual que aumenta todo... El WhatsApp, no sé, el Wiley no hay que pasar... Lo que decía aquí, todo paciente cardiovascular con insuficiencia cardíaca o con otro tipo de patología tiene un aumento del riesgo. Fijaros, nosotros en Inglaterra, ¿no? El enfermo coronario, el paciente con insuficiencia cardíaca, el paciente con fluación auricular, el paciente diabético, el paciente hipertenso, el paciente POC, todos estos pacientes tienen más riesgo. Y, por supuesto, el paciente de más de 65 años. Por tanto, pensar que en vuestra consulta todo paciente que vaya de más de 65 años o paciente cardiópata, bueno, pues el riesgo de tener una infección grave por SARS evidentemente va a aumentar y la posibilidad de una inestabilización. ¿Qué hacíamos con los pacientes con insuficiencia cardíaca? Pues principalmente un poco lo que se sigue haciendo es que intentar minimizar al máximo las visitas al hospital, ¿no? Intentar exponer el menor riesgo posible al paciente, el tema de la llamada telefónica, videollamada, etcétera, etcétera, y solamente intentar ver, pues eso, al paciente que está más inestable, ¿no? Y, sobre todo, intentar, bueno, pues buscar un poco circuitos paralelos. Os vuelvo a poner un poco esta foto, ¿no? Estos dos sofás, esto es experiencia, vamos, en medio indenio, ¿no? Por decirlo así. Esto es como un hospital de día paralelo y los pacientes que conocemos que tienen insuficiencia cardíaca y que venían descompensados, bueno, en vez de pasar por urgencias, directamente los subíamos aquí, en la zona de nuestras consultas y en dos meses o en menos de dos meses pues han pasado por ahí 60 pacientes para ponerle hierro, patrofón en el tibiotico intravenoso, inotrópicos, etcétera, etcétera, bueno, que nos ha permitido un poco evitar que el paciente pase por urgencias e intentar evitar que hospitalice, ¿no? Para, bueno, pues reducir el riesgo en la medida de lo posible, ¿no? Y esto es importante, esto es clave, ¿no? Sabéis que estamos hablando de una patología con una prevalencia enorme que en la población general estamos hablando de un 2 o 3% y fijaros un poco, y estos son datos muy recientes de una serie de Cataluña, cómo la mitad de los pacientes a los 6 años de que alguien haya puesto el diagnóstico, me da igual quién lo ponga, a los 6 años la mitad han fallecido. Es decir, son pacientes que realmente o hacemos bien las cosas o por parte de todos o el pronóstico es malo, ¿no? Y estamos en esta situación, no quiero que venga al hospital, no quiero que vaya al centro de salud o al centro de especialidades y, bueno, que el paciente esté en casa para reducir riesgos. Claro, a esto se le junta, no, que yo le llamo por teléfono, el tema de la telemedicina, las restricciones un poco de entrada que estamos hablando y, bueno, esto básicamente es la tormenta perfecta para no hacer las cosas como tocan, es decir, intentar optimizar el tratamiento del paciente con insuficiencia cardíaca lo máximo posible porque no nos engañemos, el teléfono para subir y bajar diuréticos va bastante bien, pero para otras cosas muchas veces nos cuestan, ¿no? Y siempre cuando cuando hablamos un poco de esto siempre lo digo, es decir, los diuréticos son unos fármacos maravillosos y tienen muchas alegrías en un paciente con insuficiencia cardíaca que al final es un poco un maquillaje de una falsa estabilidad, ¿no? Bueno, le subo el diurético, orina más, está más seco y ya está, ¿no? Y el paciente tiene menos disnea, pero al final y esto también es un metaanálisis súper reciente publicado y en mis pacientes un paciente con insuficiencia cardíaca con una insuficiencia reducida que va con diurético tiene peor pronóstico que el que no va con diurético y dentro de los que van con diurético el que va con dosis altas va peor que el que va con dosis baja, ¿no? Es decir, poner diurético y más diurético y más diurético espera, aprende un momento y piensa si el paciente está optimizado o no, ¿no? Y este es un poco el concepto de la sociedad americana, ¿no? Que para decir que un paciente empeora de insuficiencia cardíaca es clave que paremos y digamos vale, vale, pero para que empeore el médico ya ha hecho todos los deberes y ¿qué es? ¿Hace todos los deberes? Bueno, llevar un tratamiento óptimo, un tratamiento óptimo en el 2020 es sumir al corticoide, tiene una zona en plenona, su beta bloqueante, su sacuditilobasartan y su ISLGT2 si al menos el paciente es diabético, ¿no? Porque fijaros, estos son datos de etapa CHF, cuando un paciente tiene una inestabilización me da igual que el paciente solamente vaya a urgencias o que el paciente pase por esos sofás del hospital de día y ya no llegó nada que el paciente ingrese la mortalidad fijaros como aumenta del paciente que no tiene eventos al que, bueno, pasa por el sofá este del hospital de día se duplica, al que pasa por urgencias se triplica y al que ingresa se duplica por 6 se multiplica la mortalidad, ¿no? Yo creo que es un dato tremendo y eso, y ya termino, dado que vemos poco a los pacientes o los vemos menos, yo creo que tenemos que hacer todos el esfuerzo de, bueno, las pocas visitas que tengamos sean visitas de calidad, ¿no? Intentar que esa cuadruple terapia si el paciente lo tolera la lleve, ¿no? Y esto es importante, pues fijaros, este es un lance también súper reciente pero que yo creo que enfatiza un poco la importancia de lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Esto compara grupo de pacientes que van con sacubitrilo, con el ISRGT2, con el ferrona y con el beta bloqueante versus un paciente igual con IECA y con beta bloqueante. ¿Qué aporta esa cuadruple terapia versus la doble terapia? Bueno, primero, aporta un beneficio constante, es decir, me da igual ponerse un paciente de 55 que alguien de 80 años y fijaros un poco en los datos, es decir, si se lo pongo a un paciente de 55 años le estoy agarrando la vida en 8, 8 años, te da para hacer muchas cosas, por decirlo así, pero es que si se lo pongo a un paciente de más de 80 años le estoy agarrando la vida y que no ingrese en el hospital 3 años, ¿no? Entonces, bueno. Ya estoy conectado, no sé si me veis bien o qué. Es importante que lleve el tratamiento lo más optimizado posible y este tipo de algoritmos, por ejemplo, la europea y no me voy a meter mucho en ello, lo que nos dice es que en 3 visitas y la del medio va a ser telefónica, virtual, como queramos, el paciente tiene que llevar todo el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Por tanto, aquí, bueno, necesitamos tener un trabajo muy compartido, por decirlo así, entre parte del hospital que vea este tipo de pacientes y evidentemente de atención primaria que tiene que jugar un papel importante en esta optimización, ¿no? Y claro, el problema es un poco el optimizar sin ver, ¿no? Bueno, lo que os decía, yo creo que aquí poco a poco y seguro que sale este tema a la siguiente charla, nos tenemos que ir un poco innovando, ¿no? Yo siempre pongo un poco esta diapositiva, fijaros, todas las grandes empresas que conocéis todas, no se caracterizan, pues no sé, Instagram por tener dos millones de fotos o Netflix por tener ahí una, vamos, una televisión enorme o Amazon por tener un inventario, no, no tienen nada de todo esto. O sea, el éxito de todas estas empresas es estar, bueno, centrado en su cliente, ¿no? Y en la satisfacción y en hacerse lo fácil. Bueno, pues al final un poco yo creo que la sanidad que nos tiene un poco a esto, ¿no? A mí no me gusta ir al banco y ya no voy nunca al banco ni tengo ninguna ansiedad de ir al banco, ¿no? Pues bueno, seguramente los pacientes hay mucho que gusta ir al médico, no lo niego, pero que sí que es verdad que poco a poco teléfono, videoconferencias, aplicaciones, compartir imágenes, lo que queramos, ¿no? Tenemos múltiples herramientas para intentar ir cambiando un poco esa situación y es verdad que en nuestra asistencia de la época COVID a la época no COVID pues es verdad que ha cambiado y va a seguir un poco en toda esta línea pero al final el trabajo compartido y sobre todo vuestro trabajo yo creo que es absolutamente clave y muy principalmente en lo que es la patología en la patología cardiovascular, ¿no? Y yo creo que con esto hemos terminado. Gracias, Alfonso. Veo que el doctor Jorge Navarro ya está con nosotros. Doctor Navarro, cuando quiera. ¿Hablo yo ahora? Sí, sí, sí. Vale, pues pongo mi presentación. Tengo algún problema técnico. ¿Me oís bien? Sí, te escuchamos bien. Vale, a ver si es que tengo que cambiar de portátil a uno más lento. Somos conscientes de que has tenido problemas serios con tu equipo inicial y de que estás recurriendo al de segunda elección, ¿no? Aquel que estaba ya en un rincón quizá olvidado, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias. Jorge, creo que no te escuchamos. Creo que no te escuchamos. No sé por qué deberíamos, porque el audio tuyo está conectado, pero no te escuchamos. Jorge, como parece que tienes problemas para la conexión, si te parece, damos paso a los casos clínicos de María y de Víctor, mientras que sí tienes tiempo de intentar recuperar el sonido y la presentación. Sí. ¿Vale? Venga, pues, no sé si quieras. Venga, pues, si te parece, Víctor, por favor, que veo que estás listo, puedes compartir el contenido del caso y así damos un margen de tiempo a ver si el doctor Navarro puede... Por supuesto. ¿Se ve bien? Sí, muy bien, Víctor. Gracias. Vale, el vídeo y eso entiendo que también, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Ponlo en pantalla completa. Sí, ahí está. Se resiste, pero seguro que... Allá está, Víctor. Vale, muy bien. Perfecto, gracias. Bueno, soy Víctor Espuiscañigeral, residente de tercer año de Medicina Familiar y Comunitaria en el Centro de Salud de ACMESI, que pertenece al Hospital Universitario de la Ribera. Dar las gracias a la Sovantic por contar conmigo para presentar el caso y a MSD por organizar el curso. Dar la enhorabuena al doctor Valle por su presentación y por las presentaciones previas, que la verdad que han estado muy bien. Nada, declaro que no tengo ningún conflicto de interés. Mi caso, bueno, se titula Debut Diabético en tiempos de la COVID-19 y es un caso clínico que atendí en el servicio de urgencias de un varón de 52 años que arremetían del Centro de Salud de ACMESI por una hiperglucemia que en el glucómetro ponía high como un valor muy alto y cetonuria. El paciente lo que refería era un cuadro de cansancio, de astenia, con debilidad de miembros inferiores, polidipsia, poliuria y también comentaba unas molestias torácicas y abdominales difusas desde hacía una semana que habían ido empeorando progresivamente. No contaba otra clínica cardinal como polifacia o pérdida de peso, tampoco tenía náuseas ni vómitos, no tenía clínica infecciosa y tampoco había otra clínica de interés. En cuanto a los antecedentes personales del paciente, no tenía alergias, en cuanto al consumo de tóxicos no era fumador, pero sí consumía alcohol, habitualmente más de un litro de cerveza diario sin otras drogas y era hipertenso y no diabético ni disipémico conocido hasta el momento. Además, padece una obesidad de grado 1 con un índice de masa corporal de 33.7 y su estilo de vida, que esto lo veremos luego, que haré unas puntualizaciones sobre el estilo de vida, era sedentario y con una alimentación desequilibrada reconocida por el paciente. Como tratamiento para la hipertensión, llevaba a la combinación de los artanidroclorotiazida o cráudina heredina y como antecedentes familiares de interés, una madre con diabetes melitus de tipo 2. Esto es quizás una de las cosas también más importantes y el por qué lo traigo este caso a este módulo, a esta ponencia, y es porque durante el periodo de cuarentena, así como a mucha gente le ha ocurrido, ha habido un aumento del consumo de alcohol, peor alimentación y mayor sedentarismo. A la exploración física, bueno, destacaba una hipertensión en una única toma, quizás no es lo más relevante, pero bueno, el paciente estaba con tratamiento antihipertensivo y luego la verdad que buen estado general, estaba normohidratado, estaba utneico y el resto de la exploración física era normal. Papación abdominal también normal y neurológicamente el paciente estaba bien. En este caso, como ya venía del centro de salud, ya tenías el valor de, ya tenías la sospecha de que fuera una hiperglucemia y en este caso, pues bueno, solicité exploraciones complementarias que dentro de la hiperglucemia que me hiciera pensar que fuese una situación hiperosmolar, una hiperglucemia simple o una cetoacidosis diabética. En este caso, la glucemia de la analítica en sangre a 637 con un sodio de 126 por una pseudohiponatremia y la osmolaridad era normal justo en el límite alto pero era 295. En la orina lo que se veía era una glucosuria sin cetonuria y el resto era normal. Se me olvidó decir eso que en la gasometría venosa tampoco había acidosis. En el electro era normal por ese dolor por acido que comentaba y la placa también. Se le puso tratamiento en urgencias con fluidoterapia y se le puso insulinoterapia en bolo y una bomba de percusión. se estabilizó y se ingresó con una hiperglucemia simple, con una clínica cardinal y con un debut diabético en un paciente que en principio no estaba diagnosticado, no era conocido. Durante el ingreso de medicina interna, esto pasó la noche y la mañana siguiente, las funciones estaban controladas y se solicitó una analítica para estudiar lípidos y la glicada, la hemoglobina glicada y se remitió a endocrinología de forma preferente. Como cambios en el tratamiento, se incidió mucho en que cumpliera medidas higiénico-dietéticas, se le aportó una dieta de diabéticos, se recomendó dieta baja en sal y en grasas, promoviendo una vida activa y ejercicio físico y como tratamiento farmacológico se sumó a los antihipertensivos la metformina como tratamiento inicial. A los tres días se le dio un consulta de endocrinología y en esa analítica que se había pedido vaso de lípidos y hemoglobina glicada, se dio una hemoglobina glicada de un 11% y buscando en el registro ya tenía una en el 2018 patológica de 6,6%, pero bueno, que se había casi duplicado el valor en dos años. El colesterol total una hipercolesterolemia 287 con HDL en 40 un LDL en 196 y una hipertiroliceridemia de 250 miligramos por decilitro. Endocrinología solicitó valoración del fondo de ojo y pautó un poco lo mismo que se había pautado en medicina interna recomendando una alimentación sana en la que se explicaron vía telefónica porque fue una consulta telefónica, recomendaciones dietéticas, promoción de la actividad física y el tratamiento farmacológico se le añadió la citagliptina a esa mezformina. Se comentó con el paciente de poner un análogo de CLP1 pero prefería vía oral que no pinchado y se puso la citagliptina y además se añadió un glucosúrico la dapaglipocina. Este paciente luego el seguimiento en atención primaria como era un caso que estaba yo revisando hablé con un compañero mío residente que también hemos cubierto los residentes consultas de atención primaria al centro de salud durante la pandemia que era conveniente calcular el riesgo cardiovascular porque igual había que implementar algún otro tratamiento. Tanto es así que bueno se calcularon varias escalas de riesgo cardiovascular en todas ellas el riesgo era alto y bueno ya en el algoritmo de riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica del Colegio Americano de Cardiología ya con un LDL mayor de 190 da la recomendación directa de poner una estatina de alta intensidad en este caso se asoció a todo ese tratamiento a torvastatina de 80 miligramos aún así aunque el LDL hubiese sido un poquito más bajito seguía teniendo más de un 20% en estas escalas recomendando también la estatina de alta intensidad aparte del tratamiento farmacológico se dieron consejos también de estilo de vida saludable ahora fuera más allá del caso clínico me gustaría eso dar unos cuantos datos más pinceladas de estilo de vida saludable y para esto he cogido casi toda la información de un libro publicado por la editorial de Bolsillo en 2016 escrito por Julio Basulto y Juanjo Cáceres que se titula Más vegetales y menos animales para que nos hagamos una idea muchos de nosotros conocemos todo esto pero no viene mal recordarlo ya que la otra pandemia que crece bajo la sombra de la COVID-19 y que se ha ido globalizando durante las últimas décadas ha sido un estilo de vida insaludable hay que tener en cuenta que la gran mayoría de muertes que se producen en Europa son enfermedades no transmisibles que están causadas por malos hábitos de vida que al final son modificables ¿cuáles son las enfermedades no transmisibles más mortales? diabetes cáncer enfermedad cardiovascular cerebrovascular y enfermedad crónica pulmonar pero bueno eso sería el de qué morimos para lo cual estamos bastante entrenados conocemos tratamientos y hay guías muy actualizadas y más o menos nos sentimos cómodos con eso en la consulta pero el por qué morimos y muchas veces con una mala calidad de vida y de forma prematura quedaría recogido en este acrónimo que utilizaba Julio Basulto que se llama saltar y ese saltar sería el sedentarismo la alimentación malsana lactancia artificial tabaco alcoholismo y relaciones dañinas o tóxicas tratando un poquito cada tema de forma resumida para que nos hagamos una idea el sedentarismo causa una décima parte de las muertes prematuras a nivel mundial estamos hablando de 5,3 millones de muertes al año es el cuarto factor de riesgo de mortalidad por detrás de tabaco hipertensión y diabetes y ya centrándonos en España en nuestro país el 40% de la población española se considera sedentaria sobre todo es mayor en mujeres y en población con un bajo nivel socioeconómico ya sabemos que las desigualdades se acentúan con todos los problemas de salud y con la pandemia no ha sido menos también bueno decir que somos de los países más sedentarios en Europa acercándonos a cifras de los Estados Unidos hay algunos estudios algunos artículos que hablan que pronto el sedentarismo y la alimentación malsana van a llegar en cuanto a factor de riesgo acercarse al tabaquismo en cuanto a morde y mortalidad luego bueno pasando a la alimentación malsana algunos otros datos decir que casi en España hay un exceso de peso en aproximadamente el 60% de los adultos contando que el 24% padece obesidad y si nos centramos en los niños más de un 40% tienen exceso de peso estamos a la cabeza de los países europeos con mayor obesidad infantil por detrás de Grecia de Italia básicamente tener en cuenta que más del 80% de los niños consumen ultraprocesados o bebidas azucaradas semanalmente sí que hay legislaciones punitivas para otras cosas incluso para el tabaquismo lo tenemos como muy claro pero el tema de la alimentación se está trabajando pero aún estamos a la cola luego nada también he puesto un folleto que os enseñaré en la presentación que ha desarrollado la chinesia de Cataluña hace unos años y está muy bien y que se puede usar como prescripción de alimentación sana para los pacientes en la consulta lactancia artificial nada muy resumidamente aumenta con respecto a lactancia artificial con respecto a lactancia materna aumenta la morbi-mortalidad por todas las causas y si nos centramos en el niño y la madre en el niño se han observado mayor frecuencia de infecciones y mayor gravedad de ellas mayor frecuencia de muerte súbita del lactante mayor número de cáncer sobre todo leucemia enfermedades autoinmunes etc. en la madre lo que se ve es más riesgo de padecer cáncer de mama cáncer de ovario de mayor riesgo de hemorragia postparto enfermedad cardiovascular como la diabetes en cuanto al tabaquismo esto sí que lo sabemos todos estamos hablando de 50.000 muertes al año en España que sería más que si hubiese un accidente de un avión comercial al día esto al año que es un gran número de mortalidad aparte de causar enfermedades crónicas debilitantes como EPOC enfermedad cardiovascular y cáncer aquí hay que tener en cuenta hay que ser muy muy conscientes de esto que un paciente que pide ayuda para dejar de fumar en nuestra consulta en atención primaria está multiplicando por 10 las probabilidades de éxito de dejar de fumar con los tratamientos también que han salido ahora nuevos y se están prescribiendo todo esto ayuda a dejarlo en cuanto al alcoholismo tenemos que tener claro porque siempre bueno han habido frases antiguas de como que la copa de vino es buena ¿no? de un consumo bajo o moderado de alcohol puede ayudarnos o protegernos cardiovascularmente que esto es un error esto es algo algo a denunciar hay que tener en cuenta que el alcohol salió un estudio de la revista The Lancet en 2010 que decía estuvo hecho en el Reino Unido con bastante población que decía que el alcohol era la droga que más daño causaba si teníamos en cuenta al consumidor y a terceras personas también tenemos sociedades científicas como la Sociedad Europea de Cardiología que dijo textualmente en la última actualización en el 2019 que dijo que no había que promover el consumo de alcohol en cantidades moderadas como factor protector de enfermedad cardiovascular si también la AHA la Asociación Americana de Cardiología también dijo que el consumo de alcohol cuanto menos mejor hay que tener en cuenta que también el consumo moderado un estudio reciente dice que se asocia a daño cerebral cáncer ya sabemos que causa cáncer del aparato digestivo y aumento de cáncer de mama y también enfermedades cardiovascular y demás Julio Basulto comenta en el último libro este que primero utilizaba el acrónimo de Salta pero añadió las relaciones tóxicas a este acrónimo muy interesante también para usarlo en la consulta y que el paciente se quede con ese mensaje el tema de las relaciones tóxicas esto es que cuando una persona vive en un entorno que es beligerante y de negativismo es poco probable que pueda llevar estilo de vida saludable todo lo otro se asocia también a esto nada esto es el folleto que os he comentado antes que se llama pequeños cambios para comer mejor que está desarrollado por la agencia de salud pública de Cataluña yo la verdad que lo doy mucho en consulta y no está basado en kilocalorías es algo bastante sencillo y al final es eso pequeños cambios que el paciente puede ir haciendo y que te va marcando que te recomienda hacer más frecuentemente que cambios hacer y que consumir menos Julio Basulto dice mucho que hay que dejar de comer peor antes que pensar en comer mejor y es verdad porque cuando tú dejas de hacer las cosas mal lo que te queda es lo bueno esto ya lo sabemos consumo de frutas por lo menos tres al día no hay máximo consumo de hortalizas legumbres frutos secos vida activa y social el tema del estilo físico muchas veces no sabemos cómo prescribirlo en consulta se le puede decir al paciente que pueda hacer una actividad física moderada 30 minutos al día por lo menos 5 días a la semana alimentos integrales en los cereales alimentos de temporada de proximidad y reducir el consumo de sal azúcar y sobre todo carnes procesadas carnes rojas y alimentos ultraprocesados y también en ese mismo esto sería esta segunda diapo de esas dos sería la misma hoja y son recomendaciones de consumo de grupos de alimentos que el paciente también le viene bien porque muchas veces no sabe cuánto comer de cada cosa y nada bueno esto es el final de la diapositiva que me gusta mucho esta frase que dice que quien no encuentre tiempo para cuidar su salud deberá encontrarlo para estar enfermo y cuando alguien nos dice de algo hay que morir no es igual envejecer con plenas facultades físicas y cognitivas que hacerlo con una discapacidad ocasionada por una enfermedad crónica y debilitante y nada esto es todo muchas gracias Muchas gracias Víctor Doctor Navarro veo que está ya esperemos que esta vez ya sí después de lo que está sufriendo que le estamos a compartir espero espero a ver he dejado de compartir ya sí gracias Víctor perfecto estamos esperando a ver si el doctor Navarro puede compartir y dejaríamos a María para el final ¿ya se ve mi presentación? no yo no la veo no no la veo no sé qué vamos a esperar a ver no la vemos ahora te escuchamos muy bien según creo cuando hablas pero la presentación todavía no la vemos vale ahora creemos que sí en cuanto lo pongas en pantalla completa ¿vale? todos tuyos sí perfecto vale muy bien bueno disculpad en principio este problema técnico que no me había ocurrido nunca pero nunca nunca y bien vamos a abordar bueno soy Jorge Navarro el coordinador del grupo de diabetes de la SOAMFIC y más cosas como veis ahí pero bueno lo importante es que os pueda hacer interesante hablar de la diabetes a lo largo de la COVID y lo que supone una reflexión profunda sobre cómo afecta este tipo de de pandemia a patologías como la diabetes lo primero pues ver cómo a nivel mundial ha habido una serie de alertas en relación a que vigiláramos adecuadamente a las personas con diabetes la gran pregunta es por qué hay que vigilar de forma más cercana a las personas con diabetes durante una una pandemia vírica y bueno pues hay explicaciones para todos los gustos pero lo importante es ver realmente que la población con diabetes que aparte son enfermedades personas con patologías más complejas no solo con diabetes la gran mayoría pues se han visto sometidas a un gran estrés y una gran situación realmente de inquietante agresión y que tenemos que ver un poquito con pinceladas por qué ha ocurrido eso yo voy a dirigir mi presentación a tres partes uno es la prevalencia de la diabetes en esta pandemia luego veré la situación de qué tratamientos han podido afectar positiva o negativamente y finalmente hablaremos de un elemento muy importante que es la relación telemédica con las personas con diabetes en cuanto a prevalencia es decir pues que como veis aquí la probabilidad de desarrollar un cuadro severo e ingresar en las UCIs de cuidados intensivos ha sido más del doble en las personas con diabetes y la mortalidad se ha multiplicado por tres es decir que las personas con diabetes en primer dato han sufrido más del doble que las personas sin diabetes y han muerto más personas con diabetes que sin diabetes segundo dato que nos dan los estudios que hemos podido observar durante estas semanas es que la hiperglucemia se asocia con mayor riesgo de diferentes tipos de infección es decir las personas con diabetes y mal control tienen mayor tendencia a infecciones y la mortalidad asociada a síndrome respiratorio agudo grave tiene relación con ese mal control glucémico ese sería el primer dato es decir pacientes con diabetes mayor riesgo y pacientes con diabetes mal controlada mayor riesgo todavía los datos nos subrayan este artículo pues nos dice que realmente la diabetes es un factor de riesgo de progresión y pronóstico de COVID ¿en qué sentido? pues mirad la diabetes tiene en su fisiopatología tiene una estructura molecular donde subyace una una constante inflamación tisular las personas con primero sobrepeso y obesidad luego diabetes y alteraciones cardiovasculares tienen asociado una una vía inflamatoria prácticamente muy exacerbada muy alterada lo que hace el virus el coronavirus es que esta vía la potencia más y esos elementos inflamatorios y digamos de riesgo cardiovascular se ven realmente incrementados y alterados aquí vemos datos de distintos estudios de prevalencia de la diabetes en cuanto a la enfermedad cardiovascular y la enfermedad a coronavirus y fijaros como podemos decir que realmente la principal comorbilidad que se asoció a parte de la respiratoria en la pandemia de COVID fue la hipertensión fijaros en un 56% de la población afectada positivamente de COVID eran hipertensos y un 33% eran diabéticos y un 40% obesos es decir que el patrón cardiometabólico ha estado muy presente muy presente en la en la COVID en este dato podemos ver como la prevalencia de la aparición de diabetes en personas con COVID ha oscilado pero ha estado rondando entre el 20 y el 30% según los estudios que se han hecho está claro que los primeros estudios fueron con pocos pacientes en China luego se han visto estudios más importantes incluso metanálisis semanas después esto es un dato muy interesante que es no solo la prevalencia sino el riesgo de padecer comorbilidades las personas afectadas de COVID fijaros que ya hemos comentado que la prevalencia está en torno al 20% de media sería un 10% así que las personas con COVID y diabetes está en torno al 10-20% y luego muy interesante en este estudio es que las personas con COVID tienen un riesgo del doble de padecer diabetes y eso es un dato muy significativo es decir que las personas con COVID tienen riesgo de diabetes ¿por qué? porque están alterando la fisiopatología que subyace en ese mecanismo inflamatorio cardiovascular que comparte la diabetes bien en segundo apartado serían los tratamientos dicho esto obviamente obviamente en la fisiopatología de la diabetes tenemos dos grandes grupos de fármacos aquellos que tienen además de la acción hipoglucemiante asociada una acción antiinflamatoria y los que no la tienen obviamente esos fármacos principalmente las incretinas los fármacos asociados a las incretinas los IDPP4 y los agonistas de GLP1 son fármacos que se han visto sustancialmente relevantes en esta atención a pacientes con diabetes y COVID personas con diabetes que incrementa su hiperglucemia incrementa ese riesgo de ser más agredidos al padecer la COVID se ha visto que fármacos que controlan esa vía inflamatoria como son las incretinas en el caso de los hipoglucemiantes y los IECA y ARA2 en el caso de los antihipertensivos son fármacos que se ha visto que ayudan a controlar el riesgo global de estas personas de morbimortalidad no solo de empeorar de ingresar en un hospital o en la UCI sino de morirse el resumen viene bien en un artículo muy reciente que ha publicado la SED su equipo directivo y que lo voy a resumir existen hipótesis que orientan a que el uso de los IDP4 y los aglp1 podrían tener un efecto como he dicho protector frente a la COVID eso es muy importante en segundo lugar decir que debe valorarse la supresión de los SGLT2 si existe riesgo de hipoglulemia o de cetoacidosis diabéticas y los SGLT2 que son fármacos muy buenos para el control de la hipoglucemia en la diabetes aquí podrían ser más bien perjudiciados con respecto a los IECA y ARA2 decir como he dicho antes que aunque no hay grandes datos sí que podrían son fármacos que conllevarían esa acción antiinflamatoria se ha descrito como vemos aquí una menor mortalidad en los pacientes con hipertensión arterial hospitalizados tratados con IECA ARA2 respecto a los tratados con otros fármacos antihipertensivos por supuesto los glucocorticoides que han sido muy eficaces en la acción antiinflamatoria en la COVID en la patología respiratoria son fármacos que en la diabetes hay que manejar con mucho cuidado puesto que producirían picos hiperglucemicos el tratamiento con hidroxicloroquina que aumenta la insulina pues bueno tenemos que tener claro que podría necesitar un ajuste en el tratamiento hipoglucemiante y finalmente decir que claramente estos pacientes sobre todo los diabéticos con COVID ingresados y más en situación de críticos el tratamiento de elección obviamente tiene que ser la insulina bien administrado subcutáneamente o bien por infusión intravenosa aquellos pacientes más críticos por tanto vemos que la población con diabetes es una población primero sometida a un importante riesgo si padecen de padecer la COVID y de empeorar por culpa de ella y segundo los tratamientos hipoglucemiantes vemos que tienen según cuáles sean aquellos que tienen una acción antiinflamatoria añadida pues son claramente de elección en estos casos bueno pues aquí vemos como la alerta mundial aquí vemos el documento de la de la Federación Internacional de Diabetes nos llama la atención para que veamos cómo tenemos que acercarnos a la diabetes en estos periodos de tan delicados que no van a desaparecer seamos claros el virus va a quedarse con nosotros y va a volver a a la población en general y a la población con diabetes en particular y por tanto hemos querido desde SENFIC lanzar una recomendación aquí veis un documento que organizamos el grupo nacional donde hablamos de recomendaciones a las pacientes a las personas con diabetes durante la pandemia y obviamente pues las recomendaciones van desde cómo controlarse en su confinamiento en casa cómo seguir vigilándose qué hacer con los fármacos cómo comunicarse con los con los con los profesionales de primaria y especializada e incluso pues cómo cómo asumir su enfermedad en un entorno laboral no olvidemos que las personas con diabetes han sido clasificadas como grupo vulnerable grupo de especial sensibilidad y obviamente tiene esto una implicación importante a nivel laboral y bueno la parte final de mi presentación va dirigida a un tema clave que es cómo nos debemos comunicar a partir de ahora con las personas con diabetes la pregunta más importante sería si realmente podemos diseñar un modelo de atención a los pacientes con diabetes de una forma claramente telemática mi propuesta es que sí pero es muy complicado y voy a dar información al respecto aquí vemos eso es un estudio que se ha hecho en atención primaria en personas en pacientes con diabetes en Cataluña y podéis ver cómo en rojo las primeras las primeras semanas de atención antes de la COVID eran pues lo que pone face to face eran cara a cara era presencial y vemos cómo claramente este modelo desaparece perdón cómo este modelo desaparece en las semanas siguientes y va surgiendo un modelo que de teleconsulta es decir de llamada telefónica o contacto por vídeo ese ha sido el gran denominador una transformación de la consulta presencial en una consulta telemática vemos que por debajo se mantiene una atención mínima a la visita domiciliaria la vemos en amarillo muy pobre o sea como siempre ha sido muy escasa un elemento a reflexionar de por qué no podemos en lugar de hacer invitar al paciente con diabetes a que venga la consulta que seamos nosotros los que vamos a visitarlo a sus entornos no olvidemos que cada vez más la población española en general y la con diabetes en particular son más mayores la población por encima de 80 años está incrementándose a ojos vista y tenemos que diseñar un modelo diferente de atención que no sea tan presencialista en el centro de salud o en el hospital y vemos claramente como otras opciones como la consulta y tal pues bueno se han ido diseñando pero no han sido tan claros lo más importante es que hemos pasado de un modelo de que el paciente acuda a visitas periódicas al centro de salud a un modelo basado en el teléfono y en el vídeo ¿es esto conveniente que quede? pues bueno tenemos claro que aquí esto es un estudio realizado en National Health Service en el Reino Unido sobre el estudio vocal sobre las implicaciones que supondría un un formato en atención primaria basado en la consulta virtual bueno este estudio para no extenderme mucho pues analiza es un informe muy extenso muy bueno analiza todas las virtudes que puede suponer lo lo online lo virtual frente a lo presencial pero al final concluye que es extremadamente complejo el diseñar un modelo que atienda adecuadamente a las personas con patologías crónicas sobre todo los más complejos el llamado crónico complejo de forma adecuada en un modelo pero sí que es cierto que esa transformación punto primero se tiene que producir tenemos que diseñar avanzar en un modelo que sustituya vaya sustituyendo lo presencial por algo más virtual más online pero que esa 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 transformación no la apuntan como algo muy fácil al contrario va a ser extremadamente complejo y no solo por una inversión económica que bueno está ahí sino por la resistencia y por lo que supone de dejar claro que seguir a un paciente de forma telemática tiene que estar garantizado que realmente es mejor que la visita presencial bueno en España se ha hecho una revisión sistemática sobre sobre las apps las aplicaciones que permiten un seguimiento de la diabetes y bueno la conclusión como veis aquí es que hay muy pocas y realmente este tema todavía digamos está en desarrollo y tenemos que trabajar mucho para lograr ese modelo ideal que sería visualicémoslo ya una persona con diabetes que tiene una que es controlado telemáticamente que él va en su entorno su vida familiar local de barrio en su casa y que nosotros estamos recibiendo información de forma muy clara y vamos siguiendo cómo evoluciona esta persona desde el control de nuestra de nuestra aplicación en el centro de salud o en casa porque no tenemos por qué también es importante que visualicemos cómo el profesional ahora que hemos fomentado el teletrabajo pues digamos puede trabajar tranquilamente desde un recurso distante pero a través de una VPN y puede vigilar claramente a sus pacientes cómo evolucionan y cómo siguen los objetivos de control este es un esquema que bueno nos dice claramente nos recuerda que las personas con diabetes están en un entorno que no sólo es el de la patología en sí de la diabetes sino que están en un entorno donde combinamos pues una estructura organizativa muy compleja donde hay elementos de comunidad muy importantes sociales olvidemos que la población más vulnerable es la población más pobre la población más anciana y que todos esos entornos sociales tenemos que contemplarnos a la hora de exigirles un cumplimiento un logro de objetivos de salud este es un artículo también muy reciente del British Medical Journal donde reflexionan sobre el seguimiento remoto en atención primaria a partir de la COVID y bueno también nos plantean lo mismo que hemos dicho en el Reino Unido nos dicen que bueno se puede desarrollar un modelo de seguimiento en las personas desde atención primaria este sería un esquema válido donde podíamos ver claramente cómo utilizar vídeos cómo utilizar teléfono cómo incorporar esa parte telemática a un seguimiento adecuado pero bueno que no deja de ser algo complejo y para finalizar decir que desde SENFIC a nivel nacional hemos desarrollado una aplicación que está publicada la tenéis en internet para contactar con las personas con diabetes a través de la consulta telefónica estamos apostando desde SENFIC a que haya un contacto más telemático y menos presencial y bueno aquí veis el esquema son seis diapositivas donde primero pues hablamos de una aproximación a lo que sería pacientes con fármacos orales donde valoramos la adherencia o no en caso de no haber adherencia detectamos una falta de adherencia al fármaco pues valoramos qué es lo que está tomando y lo citamos lo citamos una consulta telefónica o presencial para revisar y valorar qué cambios debemos hacer en el tratamiento un segundo apartado está dirigido a los fármacos que son los GLP-1 que son subcutáneos pero no son insulina también lo mismo valoramos la no adherencia y en función de lo que detectemos pues planteamos una consulta telefónica o presencial para revisar por qué ese tratamiento no está adecuadamente implementado y pues si hace falta trasladamos una consulta a enfermería para que se revise el manejo de esos fármacos una tercera aproximación perdonad sería con los fármacos los pacientes que llevan insulina basal lo mismo se detecta pues eso la adherencia se valora una cita con enfermería en fin se revisan los problemas que puede estar presentando la adherencia a la insulina y el logro de objetivos de control como veis pues bueno en caso siempre el hilo principal es detectar un no cumplimiento de objetivos o una falta de adherencia a la alimentación otro apartado va dirigido a las insulinas rápidas las que utilizamos de forma parandial para corregir esos picos que supone una vez está insulizado el paciente con la insulina basal lo mismo los objetivos son pues que detectar si hay hipoglucemia si hay una falta de control o de un incumplimiento de objetivos y por último tenemos una parte final dirigida a todas las personas con diabetes tipo 2 en el sentido de revisar todos los controles que tiene que llevar por un lado tenemos el control de la glicada los objetivos de control de glicada ver realmente si se está haciendo un seguimiento periódico telemático pero que nos permita detectar un dato que os apunto en general y por mi experiencia como director de un gran hospital el clínico de Valencia es que la consulta telemática en general en general en todas especialidades está derivando en un importante incremento de pruebas tanto radiologías como de laboratorio esto es obvio porque al no tener ese contacto físico con la persona pues una forma una forma de apoyarnos en tener más seguridad de lo que estamos siguiendo es incrementar la petición de pruebas de laboratorio esto no es negativo aunque puede ser una sobrecarga importante al laboratorio de cada hospital pero sí que es cierto que estamos muy lejanos al objetivo que nos marca en general que se nos marca de hacer un control trimestral de la glicada estamos en España estamos en 0,08 0,09 o sea que realmente no hacemos nunca en casi ningún caso dos glicadas al año otro es el control de la dieta otro objetivo el tema del peso sustancial sabéis que la mayoría de los pacientes con diabetes son personas con sobrepeso o obesidad IMC medio en España está en 29 y bueno pues es importante ahora con el sedentarismo que ha supuesto la COVID el reposo el confinamiento pues que les traslademos de forma telemática hay vídeos hay aplicaciones muy interesantes que permiten que las personas puedan hacer ejercicio y perder peso el control del ejercicio por supuesto el control de los factores de la glicia cardiovascular el tema del tabaquismo que no es muy presente en personas con diabetes el tema de la presión arterial el control de lípidos luego tenemos lógicamente la parte final pues no olvidar el cribado de la nefropatía es muy fundamental que revisemos que adaptemos los tratamientos al filtrado de los pacientes con diabetes hay un estudio diaclásico en Cataluña donde se nos muestra que con verdaderas contraindicaciones de fármacos hipoglucebrantes frente al filtrado que va descendiendo en personas con diabetes no lo retiramos adecuadamente tenemos que vigilar que ajustamos la medicación hipoglucemiante a los fármacos a los filtrados que nos muestran nuestros pacientes con diabetes el cribado de la retinopatía pues lo mismo tenemos que hacer revisiones periódicas cada dos años y finalmente también revisar el pie diabético que sigue siendo el pie diabético y la amputación de pies es una complicación que desgraciadamente sigue existiendo en nuestro entorno en la atención a las personas con diabetes y nada más muchas gracias muchísimas gracias doctor Navarro por su excelente exposición le voy a dar la palabra a la última persona de la tarde a la doctora María Miret María por favor ¿quieres compartir tu contenido? ¿no? 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 ¿se me oye? sí, se te escucha muy bien María y ya vemos tu diapositiva perfecto gracias adelante vale pues soy María Miret Salvador residente de tercer año de medicina familiar y comunitaria en el centro de salud de Tabernes de la Baidigna y en el hospital de Gandía y a continuación voy a presentar dos casos clínicos vinculados a enfermedad cardiovascular que se relacionan con la infección de COVID-19 uno consecuencia directa y otro caso clínico de consecuencia no directa en primer lugar el primer caso clínico es un varón de 76 años que convive con su hija y es independiente para todas las actividades de la vida diaria no presenta reacciones alérgicas medicamentosas y es exfumador desde hace 5 años y presenta enolismo ocasional como factores de riesgo cardiovascular es hipertenso y obeso y tiene una insuficiencia cardíaca que ha presentado varios arrecognos querido de varios ingresos una fibrilación auricular diagnosticada recientemente hiperplasia benigna de próstata y está pendiente de un estudio por neumología y lleva el tratamiento habitual para estas patologías acude al centro de salud por presentar disnea mínimos esfuerzos mi hija 4 de dos días de evolución refiere un aumento de tos pero no presenta fiebre ni presenta aumento de la espectoración y sí que presenta edemas en miembros inferiores pero no lo relaciona con una disminución de la diuresis a su vez no presenta ni dolor torácico ni palpitaciones ni síncope como antecedente reciente fue ingresado en el hospital a finales de marzo de 2020 por una insuficiencia cardíaca descompensada y su hija en esa época fue diagnosticada con la que es conviviente fue diagnosticada de COVID por PCR positiva a su llegada al hospital presenta una frecuencia cardíaca de 116 por sufá con una saturación de 89% con aire ambiente y una frecuencia respiratoria de 32 respiraciones por minuto por lo tanto estaba taquimneico y presentaba un tiraje en reposo presentaba hipofonesis en base izquierda y edemas bilaterales en calcetín con fobia sin signos de trombosis venosa profunda con las exploraciones complementarias se observa una FA con respuesta ventricular sostenida alrededor de 90 latidos por minuto y en la radiografía de tórax se observa un derrame pleural izquierdo con infiltrados intersticiales parcheados de predominio en base izquierda de distribución vascular y edema intersticial en la analítica destaca una LDH elevada una troponina de 40 un número de elevado y en la gastrometría arterial presenta una insuficiencia respiratoria global se le pide PCR COVID y serología y se optimiza el tratamiento en observación de urgencias administrando oxígeno con mascarilla de filtro exhalado se le administra tratamiento con diuréticos y frenadores de la frecuencia cardíaca se inicia antibioterapia y una vez estabilizado se ingresa a cargo de medicina interna en aislamiento de contacto y gotas pendiente del resultado de la PCR COVID y la serología tras una mejoría inicial el paciente empieza con fiebre elevada trachearrimia disnea disaturaciones que no responden al oxígeno y pues a comentar que con UCI es exitus 24 horas tras el ingreso a los días de 72 horas se ve una PCR COVID positiva con serología IgM positiva este paciente con infección por COVID con una neumonía que presenta una arritmia insuficiencia cardíaca congestiva y un probable EPOC responde con peor pronóstico a la terapia y esto se hace evidente en múltiples estudios de referencia que a la enfermedad cardiovascular empeora el pronóstico de la infección por COVID-19 ya en febrero de 2020 se publicó por el centro de control de enfermedades de prevención el wiki report a partir de una serie de casos en China se publicó que había una mayor tasa de fallecidos en los pacientes que presentaban enfermedad cardiovascular o hipertensión arterial o diabetes meditus en el lancet en abril de 2020 publica que el grupo de pacientes que sufrieron un desenlace fatal por infección COVID-19 padecían patologías como cardiopatía isquémica hipertensión arterial y diabetes la edad avanzada era el peor factor de riesgo y en nuestro país la sociedad española de cardiología afirma que cualquier infección vírica incluida la infección por COVID-19 produce sobrecarga del corazón y daño directo o indirecto sobre el músculo cardíaco por la hipoxemia y el estado proinflamatorio de hecho en los pacientes que eran COVID-19 positivos se observaba en la analítica un aumento de los marcadores de sufrimiento cardíaco como son las secas o las troponinas además la infección por COVID-19 no sólo produce de manera directa un peor cronóstico en pacientes con enfermedad cardiovascular sino que estos pacientes también se han visto perjudicados por otros motivos en esta pandemia ya que en marzo de 2020 como ya han referido el doctor Valle y el doctor Navarro disminuyó la adherencia del tratamiento a fármacos tan importantes para la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca como los YECA YARA2 porque hubo algunas se difundió la información de que podían tener un efecto perjudicial en las personas infectadas por COVID-19 ante lo cual la Sociedad Española de Cardiología y la Concilio de Hipertensión Arterial publicaron un comunicado en que no había evidencia científica para que respaldara estas afirmaciones además la situación de confinamiento ha influido en los estilos de vida y alimentación y ejercicio y en muchos pacientes ha aumentado el sedentarismo con las repercusiones cardiovasculares que esto conlleva y ante la premura y necesidad de estrategias terapéuticas para esta infección por COVID-19 se asociaba con frecuencia fármacos como atitromecina y hidroxicloroquina que se ha visto que alargan bueno que ya se sabía que alargaban el QT y pueden producir arritmias en el segundo caso clínico vamos a abordar daños colaterales de la infección por el COVID-19 y tenemos a una señora de 68 años de nuestro cupo que es independiente para actividades básicas de la vida diaria no presenta alergias a medicamentos y presentaba enolismo hace 10 años que ya no ya no consume como factores de riesgo cardiovascular es hipertensa dislipémica y obesa tiene un síndrome depresivo en seguimiento por unidad de salud mental y sí que en febrero de 2020 previo al confinamiento fue intervenida por una fractura radiocubital de miembro superior izquierdo y lleva tratamiento habitual para su patología consulta telefónicamente con su médico de atención primaria por abril de 2020 por dolor y edemas en pies que es bilateral que presenta dos semanas de evolución pero no asocia ni disnea ni dolor torástico lo achaca que no está realizando su actividad habitual que está en casa y que ni siquiera va a comprar que sus hijos le llevan la compra y además está haciendo más reposo de la habitual por la reciente intervención quirúrgica telefónicamente se aconseja bueno se pautó tratamiento para la insuficiencia venosa como medidas de compresión reposo elevación de piernas y se aconseja salir a caminar paseos cortos con mascarilla porque ya estábamos en la fase 2 de la desescalada fue cuando la paciente al salir de casa se dio cuenta de que tenía peor tolerancia a mínimos peor tolerancia a escuerzos presentando un hija 4 por lo que tras comentárselo en control telefónico a su médico de familia se citó en consulta en consulta presenta disnea progresiva hasta hacerse de mínimos esfuerzos y refiere que últimamente no descansa bien acostada y que requiere de sentarse en el sillón por lo que presenta disnea paroxística nocturna además al preguntarle si que refiere disminución de la deuresis y ya presenta unos sedemas en miembros inferiores extensos no presenta fiebre no presenta dolor torácico no palpitaciones y no síncope ante saturaciones bajas y esta patología remitida al hospital donde ya presenta saturación de 82% de ambiente se mantiene a febril si que presenta fatiga con el habla y a la ocultación pulmonar presenta crepitantes vivasales de predominio izquierdo y además bilaterales con fobia en el electrocardiograma se observa un ritmo sinusal a 75 latidos por minuto con extrasístoles frecuentes con pausa compensadora y signos de hipertrofia ventricular izquierda y en la analítica si que se ve un aumento del PROVNP un dinero de muy elevada y se serían las troponinas porque presentaba troponinas de 110 además se cursa PCR y serología para el COVID se solicita en la radiografía de tórax se observa un aumento de la trama vascular con cardiomegalia y no infiltrados pulmonares y en la clínica de Disney a que la paciente no sabe especificar desde cuando se presenta y un dinero tan elevado sin fiebre se realiza un angiotac donde se describen opatidades parcheadas en vidrios de lustrado bilaterales de predominio central y engrosamiento septal sugestivo a edema de pulmón como primera sospecha diagnóstica correlacionar con la clínica la radiografía por lo que se optimiza el tratamiento con diuréticos y oxigenoterapia y ya implantar cuando la paciente esté estable se inicia el beta bloqueante y se realiza la ecocardiografía la paciente presenta una buena evolución clínica y se decide alta ante deuda de insuficiencia cardíaca con tratamiento en domicilio la paciente tenía miedo a consultar por la pandemia había detectado tarde los síntomas porque los atribuía a el reposo del recién posoperatorio y además no había realizado sus actividades habituales yo lo veo con retraso porque ya está saliendo la gente como podía ser comprar patrón y con el que hubiera detectado si hubiera realizado su actividad habitual hubiera detectado su grado de disnea con mayor premura una vez detectado aumento de malestar y edemas la consulta telefónica con el médico la paciente tiene dificultades a la hora de expresar y definir los síntomas y el médico para interpretarlos especialmente para detectar los debuts de patologías no para hacer un seguimiento de la patología habitual de su cupo además la situación se posponen los controles analíticos y los controles en consulta por el médico de familia este puede ser un caldo de cultivo para que esta paciente presentara una enfermedad en su gestión cardíaca y con proceso de la saturación en el que todos hemos de aprender a convivir agotando nuestro sentido pudiendo en el centro el sentido común y tratando de mejorar cada día para tratarse de un escenario nuevo seguimos aprendiendo y compartiendo con iniciativas muchas aventuras y son cinco días pero me dijo pero se apunta ahí pues ahora se lo digo y si quieren el domingo y se lo dijo sí, sí porque además con Francia muy bien disculpad porque Pilar se nos ha mezclado en el sonido no había forma María disculpa has terminado es que no sí, sí ha terminado sí estaba intentando silenciar la doctora Pilar Vareo y no había manera vale disculpad pues nada gracias retomamos muchísimas gracias María ahora nos quedan bueno agradecer desde luego a los ponentes por sus excelentes presentaciones hay algunas preguntas en el chat que me voy a permitir yo reformular por ayudarles a todos ustedes la primera va dirigida al doctor Alfonso Valle la pregunta sería la nueva guía europea pone el punto de mira en el control de LBL considera que es muy riguroso parece que no hay ECA y que es un documento de consenso ¿qué opina? bueno no sé si es riguroso ¿no? es verdad que cada día tenemos más herramientas para bajar más el colesterol y que realmente aquí no hay un no hay un límite inferior es decir cuanto más lo bajemos más beneficio tenemos seguramente con los nuevos fármacos y las nuevas opciones terapéuticas dentro de cuatro años cuando haga las nuevas guías estaremos hablando de límites más más bajos el tema de lo que decía Frank cuando que es la diapositiva que he puesto que por encima de 50 es algo tóxico y seguramente cuanto más bajemos más reducimos los eventos cardiovasculares entonces bueno pues sí yo cuando era resinteracción luego bajaba a 70 ahora son 55 esto es algo que los pacientes siempre te pueden comentar pero es que cada día tenemos más evidencia y cada día tenemos fármacos con más potencia para esto ¿no? por lo cual no lo considero que sea exigente es difícil pero tenemos que intentar hacer el esfuerzo para conseguirlo todo claro muchas gracias Alfonso veo que luego hay una serie de comentarios que han venido a colación por el tema de las visitas a domicilio doctor Navarro ¿verdad? y lo que expresan muchos de sus compañeras lo digo en femenino porque son ellas que incluso ellas querrían hacer más pero bueno la dificultad de recursos la dificultad de demanda de tiempo no sé si quiere hacer algún comentario al respecto por alusiones en el mejor sentido bueno es un momento más allá del dramatismo que ha ocurrido con mucha parte de la población tenemos que tener presente que es un momento idóneo ideal para reflexionar sobre cómo estamos trabajando y no lo estamos haciendo tan bien tenemos datos de sobra con estudios muy sólidos donde realmente se puede mejorar la atención sanitaria más allá de que tengamos un sistema sanitario público robusto se ha visto que la pandemia nos ha dado un empujón y nos ha dicho eh tenéis que cambiar cosas y bueno pues yo mira hemos creado un grupo en la consejería de telemedicina yo estoy muy contento de formar parte del mismo estoy convencido pero convencido que la telemedicina tiene que darnos ahora una 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 forma un formato diferente de relacionarnos con las personas con patologías crónicas y el ejemplo de la diabetes es el mejor personas que puede hacer su vida que puede estar recibiendo tranquilamente mensajes de si están haciendo ejercicio si se controla bien la glucemia si toman la medicación sin venir a la consulta entonces tenemos que ser los los profesionales los primeros que nos demos cuenta de que somos una resistencia una barrera a ese cambio yo te lo puedo decir ya lo vimos en su momento hace mucho tiempo donde el teléfono era denostado claramente ahora se ha visto muy útil donde la propia ordenador con la historia clínica era denostado públicamente ahora se está viendo ya claramente que tenemos los sistemas muy sólidos y bueno pues el cambio está en marcha yo animo a todos los profesionales a que diseñen un formato de trabajo diferente al que tenemos donde uno puede decir mira hoy me quedo en casa y teletrabajo mañana me hago domicilios en fin otra forma diferente que sea me voy a la consulta y de 8 a 3 que venga el que quiera que lo vea eso tiene que cambiar gracias doctor Navarro yo no me atrevo a decir nada sí que hay comentarios que bueno aquí la doctora Medina dice que eso lo transmite a un director de hospital es muy esperanzador nada que añadir y gracias por apoyar la telemedicina y esperamos que nos doten mejor o sea que yo creo que hay una suma y sí que hay comentarios yo creo que producto de la situación yo sigo con mucha incertidumbre y sensación de que no acabo de hacer nada bien simplemente de que no se llega a todo no es tanta la presión que tienen ustedes pero bueno no sé si quiere hacer algún comentario al respecto cualquiera de ustedes por supuesto bueno está claro que ahora es un momento muy difícil porque obviamente la gente por un lado quiere volver físicamente al face to face a contactar con los profesionales y ahora no se puede hacer de forma tan tan ágil pero yo creo que nos viene un periodo de transición donde ese contacto más telemático irá madurando irá haciendo ver que realmente es positivo y bueno yo animo a que en paralelo lo analicemos hagamos estudios lo publiquemos porque todo apunta a que tenemos que hacer ese cambio nada no sé Alfonso ¿quieres añadir o suscribir algo? creo que no hay más preguntas pero si queréis más números y bastante más experiencia pero yo creo que bueno esto aunque sea en otro contexto ya lo decía Churchi que no debemos dejar pasar una buena crisis esto ha sido una crisis tremenda pero yo creo que sí que nos tiene que hacer replantearnos ciertas formas de trabajar igual que no sé pasamos de la máquina de escribir al ordenador o del folio de la historia electrónica bueno no todo va a ser telemático evidentemente que no pero sí que es verdad que hay mucha actividad que se puede con las tecnologías actuales que tenemos favorecerlo como en otros muchos sectores yo contaba el tema de la banca es decir a día de hoy no se nos ocurre ir al banco a mil cosas que hacían nuestros padres ¿no? bueno pues quizás en Sanidad es un poco lo mismo Sí efectivamente fíjate que se está planteando el gobierno eliminar el dinero en papel en monedas para que sea solo pues con tarjeta y hemos visto aquí en nuestro entorno pues donde puedes ir a una farmacia sin tarjeta decir tú sí verbalmente y te daban la medicación es decir hay cambios que estaban ahí esperando un empujón y se han producido yo os puedo decir he hablado con empresas que me han dado presupuestos ¿sabéis cuánto cuesta implementar una una aplicación una app en un móvil a un paciente con diabetes por ejemplo o con insucia cardíaca y hacer un seguimiento de sus constantes dos euros al mes eso no hay fármaco que compita es súper barato tener esa ese complemento yo no digo que sea solo eso pero nos va a ayudar muchísimo y no es barato o sea no es caro es con 20 euros al año tienes un paciente adecuadamente vigilado importante doctor Navarro yo quisiera aprovechar para preguntar a los dos residentes que han hecho también unos casos preciosos y preguntarles Víctor me dirijo primero a ti por favor ¿qué es lo más importante que crees que has aprendido en estos meses en estos meses de pandemia? ¿con qué te quejas? dándole una vuelta porque he visto la pregunta yo creo que hay aprendizajes hay muchos destacar la importancia del trabajo en equipo y trabajo multidisciplinar creo que se ha visto una colaboración con creces de todos los servicios atención primaria atención hospitalaria todos trabajando y había una gran comunicación y especialistas tanto de primaria como de hospitalaria trabajando en diferentes servicios luego también la importancia de la consulta telemática y poder llevar ese tipo de consulta la importancia que tiene y que se pueda hacer muy bien siguiendo las días como por ejemplo la del doctor Jorge Navarro que ha explicado un poco ese algoritmo de actuación para el control del paciente diabético la importancia del cuidado del estilo de vida que como había comentado anteriormente es la causa del por qué morimos de forma prematura y con mala calidad de vida y también lo del tema de las apps yo creo que en España yo creo que en otros países eso está un poco más desarrollado y cada vez la gente incluso gente que no es tan joven tiene un buen manejo del móvil y que hay aplicaciones que con bajo presupuesto se podría controlar esa patología crónica y el paciente también en alimentación y también en ejercicio físico el tema de anotarte ponerte en datos y poner escrito lo que vas haciendo y verlo creo que eso aumenta el control de la patología crónica y aparte de esto he visto también una pregunta que se ha formulado creo de forma solo a mí como usuario no a todos de mi caso que el paciente tenía una glicada ya patológica de 6,6 dos años antes es verdad que no tenía una segunda determinación en forma de glicada o de glucemia en ayunas que diagnosticara ya la diabetes como criterio diagnóstico pero si se lo hubiera hecho pues era un paciente que venía siendo hipertenso y se va con un síndrome metabólico al completo probablemente si ya ese paciente fuera diabético y se hubiera beneficiado de un tratamiento tanto en medidas histénico-dietéticas como en tratamiento farmacológico y nada eso por mi parte gracias muchísimas gracias Víctor María la pregunta también va para ti desde el aspecto que la quieres abordar tanto a Víctor como a mí la fase de confinamiento fue cuando estábamos en R2 a mitad de hacer la residencia de R2 y cuando ya nos estábamos empezando a adaptar un poco al cambio de R1 de empezar la residencia y ya te veías un poco la dinámica cambia todo se anulan todos los rotatorios se pone un nuevo horario entonces en este trabajo hay que saber adaptarse a las circunstancias y utilizar las oportunidades y la situación para intentar intentar sacar conclusiones y si pueden ser buenas o algunos cambios que nos traigan beneficios y además también dentro de el miedo y la incertidumbre pues también destacar el trabajo en equipo y la comunicación entre todos para hacer protocolos entre todo el hospital y organizarnos nada muchísimas gracias María yo creo que me quedan si me permitís dos preguntas una es para Alfonso Alfonso algo con lo que quieras algún mensaje para llevar a casa que nos quieras dejar yo bueno un poco lo que he comentado es decir el COVID no voy a hablar en pasado ha sido y es importante pero bueno como estamos en el mundo cardiovascular que no se nos olvide que sigue siendo la primera causa de muerte que el número de pacientes que mueren por patología cardíaca neurológica es mucho más alta que la del SARS y que bueno hay que seguir cuidando a estos pacientes seguramente de una manera diferente pero que no es por escurrir el culto pero que yo creo que atención primaria aquí tiene mucho mucho papel en el control de los factores de riesgo antes para que no vayan al hospital y en estos pacientes que por desgracia han tenido que que venir pues para un control estricto hablemos de detención hablemos de de diabetes o hablemos de colesterol y sobre todo que tenemos herramientas fármacos que hemos hablado de diabetes fármacos en disciplina etcétera etcétera combinaciones etcétera que bueno nos permiten intentar llegar a los objetivos que nos marcan las guías para que el paciente viva más y que viva mejor ¿no? Muchísimas gracias Alfonso yo quería darle al doctor Navarro la última el último turno de palabra hay un comentario último que quizá habrá leído y que a lo mejor también puede ayudarnos el doctor Navarro y es un comentario de una compañera dice existe una desigualdad económica en muchos pacientes ¿la has leído? pues si te parece si quieres vamos a ver tenemos que yo soy muy extremo aquí tenemos que ya considerar obsoleto hablar de patologías aquí hablamos de diabetes hablamos de no hay que hablar hay que hablar de personas con estas patologías o con otras si cambiamos ese chip y hablamos de personas nos daremos cuenta que además hay un grupo muy importante de población que podemos denominar tengan diabetes o tengan lo que tengan que son vulnerables son personas que han con especial sensibilidad con especial situación socioeconómica delicada hemos visto el gran dramatismo de las residencias de los ancianos confinados en residencias nos ha sorprendido ver lo aislados que estaban la falta de comunicación la falta de control sobre los mismos a nivel sanitario nos hemos tenido que meter en las en las residencias para darles una inspección radical absoluta entonces eso no puede quedar en saco roto tenemos población muy heterogénea que atender tenga uno tenga estas patologías que hablamos hoy son personas que tenemos que digamos mapear de forma de forma diferente según su estatus socioeconómico su situación de soledad cada vez hay más población como he dicho antes muy mayor que viven solos que tienen una diabetes pero el problema es que viven solos no pueden bajar un tercer piso sin ascensor no pueden cuidarse adecuadamente y no podemos decir ah tiene que usted que si se nota que se hincha tome ya menos o tómese un diuretino no es algo más es algo que tenemos que ir abordando incorporando porque vamos a ser el país más longevo del mundo y obviamente eso va a tener mucha población con el caso de hoy que hablamos de insuidad cardíaca con diabetes pero que van a ser gente de 85 92 años que van a estar solos sin cuidadores sin nada y ese tema lo tenemos que incorporar en nuestra atención nos guste o no tiene que ir implementarse en nuestra mirada hacia esa optimización que no solo es grado de control farmacológico sino es un entorno mucho más amplio más complejo y más interesante para mí parece que es maravilloso implementar lo que es esa visión más humana del entorno sanitario ya me callo pues nada yo también me estoy callando por el momento gracias de nuevo a ustedes a los ponentes y por supuesto a los asistentes sin ellos no tendríamos razón de ser ni de estar hoy aquí y agradeciéndoles el haber estado y el haber compartido su sabiduría y sus comentarios les emplazamos a todos a este próximo jueves con el último tema de este programa de Sobanfic en este caso sobre ecografía pulmonar en el diagnóstico de la neumonía por SARS-CoV-2 y nada hasta el jueves entonces y gracias a todos buena tarde y buena semana sean felices de Sobanfic